Música Vamos a hablar de un santo, quizá un poco desconocido, que fue gran promotor de la comunión frecuente. Se llama San Luis Beltrán. Nació en el siglo XVI en Valencia. Su familia estaba emparentada con San Vicente Ferrer, otro gran santo valenciano. Desde niño le encantaba ir a la misa y rezar. Después de su primera comunión, él seguía comulgando frecuentemente, algo no tan común por aquella época. Entonces, un poco para disimular, iba cambiando de iglesia. A los 17 años, empezó a conocer a los dominicos y sintió la llamada del Señor para ser uno de ellos. Al coger por director espiritual a un dominico, empezó a comulgar aún más frecuentemente que antes. Pero el pobre sufría muchísimo cuando su padre se apuso a su vocación, usando como excusa la delicada salud de Luis. Pero por fin, después de una espera de quizá un año, ya pudo entrar. La noche antes de su toma de hábito, la pasó rezando delante del Santísimo Sacramento. Desde su entrada, destacó por su humildad y su don para la oración. Él pasó largos ratos delante del Santísimo, incluso llegaba a ser un poco una distracción a la hora de estudiar. Pero él se mantuvo fuerte y hacía lo que tocaba en cada momento. A los 22 años, fue ordenado sacerdote, aunque él se sentía indigno, porque le llenaba de sombra el pensamiento de poder celebrar la Santa Misa. A los 26 años, fue nombrado maestro de novicios, lo cual muestra su gran fama de santidad. Es un cargo muy importante, porque el futuro de toda la orden depende de la formación que reciben los religiosos, especialmente en el noviciado. La regla que él hizo para sí mismo al empezar a formar sus primeros novicios fue la siguiente. Ser el primero en todo, siendo él mismo un ejemplo vivo de todas las virtudes que quería que aprendiesen sus novicios. De hecho, lo hizo tan bien, que a lo largo de toda su vida, ejerció este cargo por 30 años. A los 36 años, él pidió permiso para ir a las misiones en Cartagena, Colombia. Aunque él estuvo allí solamente 7 años, por la vida de virtud que llevaba y los muchos milagros que él realizaba, logró bautizar personalmente a decenas de miles de personas. Cuando él llegó, se daba cuenta de que, muchas veces, los intérpretes no traducían con fidelidad a los misioneros, lo cual causaba mucho daño. Entonces, él suplicó al Señor le concediese el don de lenguas, y le fue concedido. Y así logró evangelizar a tantos. Una vez, él estaba intentando convertir a una tribu que daba culto a unos huesos ofreciéndole sacrificios. Cuando se daba cuenta de que no hacían casa de sus protestas, él robó los huesos y los escondió. Enfurecidos, ellos mandaron a alguien para envenenarle. Estuvo a punto de morir por cuatro días, pero milagrosamente recuperó. Él contaba más tarde que ver a los indígenas de rodillas con tanto temor y reverencia delante de unos huesos, le hizo darse cuenta que con cuánta más razón deben los cristianos portarse con reverencia delante del Santísimo Sacramento, cuando esos pobres idolatras tiemblan de miedo delante del demonio. Después de pasar siete años en la misión, él volvió a España a retomar el cargo de maestro de novicios y más tarde el de prior. Él hizo muchísimos milagros. Pues, por ejemplo, curaba a muchos enfermos con imponerles las manos o simplemente rezando por ellos. Una vez, multiplicó siete trocitos de pan para darle a comer a todos sus hermanos. O, por ejemplo, en la vuelta a España, la barca estuvo a punto de hundirse por una tempestad, pero él la calmó con simplemente hacer la señal de la cruz en frente de las olas. Todo esto es como una manifestación exterior de su profunda vida interior. Él pasaba largos ratos delante del Santísimo en oración. Hacía dos horas de oración mental por la mañana y dos horas por la tarde. Durante su vida, el Santísimo Sacramento fue su apoyo, su delicia, su único tesoro. En la fuerza de este alimento, podía perseverar en su vida de dura penitencia. Uno de los males que se había infiltrado en la iglesia fue el abandono de las comuniones frecuentes. San Luis fue un instrumento del Señor para corregir este abuso. Como director espiritual, uno de sus objetivos principales fue promover la práctica de comulgar frecuentemente y tener devolución a su presencia eucarística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!